El Bukescu la Unión de la Armada Peruana, el segundo velero más grande del mundo, arribó este viernes al puerto de Tánger, en su primer ataque por un puerto africano para dar a conocer la tradición y cultura peruana en Marruecos. A su llegada al puerto de la ciudad norteña marroquí, el velero lanzó 21 salvas como muestra de respeto al país anfitrión, a la vez que tenía todos sus 85 cadetes, que viajan a bordo, repartidos en los mástiles del barco. El velero, que lleva en la pro en mascarón de Tupac Yapanki, el soberano inca que descubrió Oceanía, fue recibido por la fragata Mohamed V de la Marina Real Marroquí, cuyo grupo tocó varios himnos de la Escuela Naval Peruana, mientras los cadetes entonaron a viva voz las canciones desde los mástiles. El objetivo de este velero, inaugurado en 2016, es formar a los cadetes de la Escuela Naval del Perú y apoyar a la política exterior del país latinoamericano. Por ello, cuenta con un pequeño museo donde son exhibidas varias muestras de la cultura peruana, así como productos exportables del país, como el café, tejidos de alpaca, bebidas y cereales, entre otros. El buque hará una circunnavegación de 312 días, durante los que navegará aproximadamente 34.000 millas náuticas y visitará en total 22 puertos de 16 naciones de los cinco continentes. El puerto de Tánger constituye uno de los 22 puertos cuya buena parte ya fueron visitados por el buque en su vuelta al mundo, que empezó el pasado 17 de junio, y que trata de buscar la primera vuelta al mundo del Perú tras la hazaña de la fragata Amazonas, que dio una vuelta al mundo en 1856.